Hola, muy buenas noches, mi nombre es Carolina Barrios Rodríguez, vivo en la población de Santana, es un pueblo que queda aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Cartagena, a la vía de Cameron Baruch y Playa Black. En estos momentos soy docente, licenciada de un infantil, egresada de la Corporación Universitaria Rafael López.